El Gobierno de Aragón cuadruplicará los fondos para financiar la red de transporte metropolitano de Zaragoza de 710.000 euros actuales, se pasará en tres años a 3.100.000 euros. Lo ha aprobado la Asamblea del Consorcio de Transportes y permitirá al consistorio zaragozano ahorrar casi 2 millones, ya que lleva desde 2006 asumiendo gastos derivados de la movilidad interurbana que no eran competencia municipal. El Gobierno de Aragón pasará a su Zaragar el 42% del coste total. Como veis, pasamos del 11% al 42% porque entendemos que es nuestra obligación y asumimos esa responsabilidad de apostar no solo de boquilla, también de forma efectiva y a través de los presupuestos públicos por el transporte metropolitano. Ese es un escenario que llegará una vez que se inicie, como digo, los nuevos contratos.